El 7 de junio se celebra el Día de la Bandera. Ese día también se celebra el Combate de Arica. En este homenaje a la bandera de Perú, fue elegido por decreto supremo del 30 de junio de 1924. En este fecho se reconoce a la bandera peruana como uno de los símbolos patrios más importantes de nuestra nación. La bandera del Perú es un símbolo patrio que consta en un rectángulo horizontal con tres franjas verticales, las extremas siempre de color rojo y la media de color blanco. Nuestra bandera representa las glorias y sacrificios de nuestro pasado, los anhelos del presente y las esperanzas del futuro, hoy a lo largo y ancho del país, civiles, militares y escolares, nos rendimos homenaje al símbolo sagrado, nuestra bandera del Perú. Tengo deberes sagrados que cumplir y pelearemos hasta quemar el último cartucho. El 7 de junio de 1880 a las 5 y media de la mañana, los chilenos nos atacaron y así comenzó la batalla de Arica. Hay una diferencia muy grande entre morir y morir luchando por lo que uno quiere. Los peruanos ese día peleamos con convicción y honor en nombre de esta tierra bendita. Ese día demostramos que los peruanos no agachamos la cabeza, que somos hombres de honor y soldados de guerra. Ese día, ese día perdimos la batalla, ¡pero ganamos la gloria! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú!